Buenos días, buenas tardes o buenas noches, me cuesta mucho mirar a la cámara, hay muchísima luz. En el vídeo de hoy voy a probar un colorete que me ha regalado mi amiga Andrea, muchísimas gracias preciosa por mi cumpleaños. Tenía muchísimas ganas de este colorete, la verdad es que era el único que me llamaba así más la atención de NYX porque tengo el gold de la gama cuadradita y este me llamaba mucho la atención, era un tono muy distinto y Olga, Dirty Closet, habla muy bien de él así que la verdad es que le tenía bastantes ganas y Andrea lo sabía. Por tanto no llevo colorete porque lo voy a probar, las primeras impresiones y tampoco llevo el iluminador que me voy a poner hoy este que estoy muy obsesionada desde que lo tengo, que me lo regalaron por Reye, no dejo de utilizarlo. Aunque es bastante sutil, es que me encanta, a lo mejor hoy no me he pegado tanto pero es que me encanta. El maquillaje de ojos lo he realizado basándome en un tutorial de Olga. Ella utilizaba otros tonos totalmente distintos pero de la misma paleta que es la Ultimate Basis de Urban Decay. Es el último tutorial que os lo voy a dejar por la cajita de información, ella utiliza sobre todo este tono y yo he utilizado sobre todo este. La técnica ha sido la misma que yo he utilizado lo que pasa es que ha moldado a mi estilo y a mi forma de ojo. Entonces queda un poco distinta pero estoy muy orgullosa porque el delineado me ha quedado hoy muy bien. Entonces como iba diciendo, que desvarío totalmente, voy a probar el colorete. No lo he swatcheado siquiera, no sé nada, porque no se abre hasta el final. No tengo ninguna de mis brochas limpias, como no, así que voy a limpiar en un segundito esta. ¿Que lo tendría que haber hecho antes de ponerme a grabar? Pues sí. Dios santo, lo poco que me queda ya aquí. Mientras se va secando la brocha os comento que el tono es el Mauve Me y la verdad es que es muy acertado porque es un tono totalmente mauve, muy como mi chaleco, es uno de mis colores favoritos. Este, el rosa, este palito que tiene debajo también, serían esos dos y el naranja, son como mis tres colores favoritos. Y además para vestir y maquillarme muchísimo, muchísimo, de verdad. Este vídeo va a ser muy cortito porque simplemente quería dar mi primera impresión, también a modo de agradecimiento a Andrea para que también ella pueda ver como lo pruebo y tal. Y bueno, pues ya que seguramente se lo iba a grabar a ella, os lo grabo a vosotras. ¿Y por qué se lo grabo y no se lo enseño en persona? Porque ella vive en Madrid, ¿vale? Entonces, y yo en Sevilla, ¿me entendéis? Por un momento he dicho, el micro está apagado, pero no. Vale, venga, vamos a ello. Que no quiero que la brocha esté mojada. Venga. No me he puesto iluminado porque no sé cuánta pigmentación va a tener esto. Lo poso. Tiene mucho destello, ¿vale? No sé cómo va a quedar en el rostro. Y esto ya está. ¡Qué bonito! Sí que me había puesto bronceador y yo creo que ahí se puede apreciar. Súper bonito, ¿no? Esto ya es mucha cantidad. Pero bueno, para que también se vea en la cámara porque hay tanta luz que no sé si se podrá estar viendo bien. Y encima es que aquí tengo un arañazo, entonces... ¡Qué bonito, ¿no? Para tonos así rosas. Voy a hacer un zoom. Me voy a enseñar cómo queda con el iluminador. Ya digo que el iluminador este es bastante, bastante disimuladito, natural, pero... Queda muy bonito. Ay, Olga, tía. Así es que todo lo que recomiendas es... Es fantabuloso. Pimienta muchísimo. No hace falta coger mucho producto. Y eso está bastante bien porque si es verdad que es modulable, lo puedes controlar. La primera vez que aplicas, no sé, deja tanto producto en la piel, pero lo puedes intensificar un montón si es que te gusta más llamativo el colorete. Es que eres tan bonito. Y yo creo que no tenía que comentaros mucho más. Es muy bonito. El precio no es que sea de los más baratos. Si no recuerdo mal, rondaba los 10 euros. Está la gama cuadradita típica que os voy a enseñar hoy Golden. Este vale que cuesta unos 6-7. Pero la verdad es que por el precio que tiene, a lo mejor este compensa más. Y sale más a cuenta porque trae mucha más cantidad. Este trae 4,5 y este trae 8. Casi el doble. Y los demás tonos no lo sé, pero este es precioso. Vi algunos en la tienda que sí es verdad que era muy bonito. En tonos anaranjados que tiene que ser perfecto. Por ahora no creo que vaya a probar más porque hace ya bastante tiempo que no me compro maquillaje. En principio sí que lo recomiendo, de primeras impresiones. Por Instagram, si no dura nada y al final del día está hecho un destrozo, pues lo comentaré. De primeras es muy bonito. Muchísimas gracias Andrea. Lo voy a usar un montón. Y bueno, esto es todo. Era muy rapidito para esas personas a las que os pica la casualidad, sí. La curiosidad, NYX o estos coloretes, pues yo no había probado ninguno ni swatcheado en la tienda. Y es muy bonito, sí señor. Si te ha gustado el vídeo por favor dale like, coméntame lo que te apetezca y suscríbete para ver otros vídeos de este tipo y de muchos otros que hago en el canal. Porque variedad no falta. Por cierto, ¿te has suscrito ya a mi canal de juegos? Espero que ya hayas visto que tengo un canal de juegos. Te lo voy a dejar en la cajita de información siempre y en los vídeos finales también siempre lo tienes en el enlace porque estoy muy motivada con el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. ¡Mua!